de Úbeda. Adelante, profesor. Pepa López, de Torre Perogil, Jaén, nos envía la siguiente pregunta. ¿Pero cómo es posible que me dé calambre al tocar un aparato que lleva 24 horas desenchufado? Perfectamente, Pepa. Los aparatos eléctricos llevan muy a menudo dentro artilugios como estos que vemos aquí. Se llaman condensadores. Son chismes dedicados a almacenar temporalmente la electricidad. Bueno, lo de temporalmente a veces se prolonga por varias horas o incluso varios días. Por eso al tocarlo te puedes dar calambre. Si les parece, vamos a fabricar un condensador casero para que veamos cómo funciona. Se llama botella de Leyden. Aquí tenemos un frasco de vidrio con un alambrito que toca estas bolas de papel de aluminio. Es papel de cocina normal. Bien, lo vamos a recubrir por fuera también con otro trozo de papel de aluminio de cocina para que esté totalmente cerrado por fuera. Así. Y lo vamos a conectar para cargar este condensador a un aparato como este, que ya ven que es también caserito con una lata de refresco. Este aparato está hecho aquí, en el I en los cerros, en Úbeda. Tecnología propia. Vamos a cargarlo para que la electricidad que genera esta latita de refresco entre al condensador, a la botella de Leyden, a ver qué ocurre. Y cuando lleve un ratito cargado, yo creo que ya es suficiente, vamos a desenchufar el aparato y vamos a descargarlo a ver si ha acumulado electricidad. Fíjense en la chispa. Perfectamente, un chispazo bastante grande. Por eso he cogido el alambre de cobre con una varilla de vidrio. Así que ya sabes, Pepa, lo que te dio el alambre. Fue un condensador, no fue imaginación tuya.